Aplójate el pañuelo que llevas en el perro Despliza ese vestido que va seguido a ti Descalza en ti camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Despojate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi allá Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Aplójate el pañuelo que llevas en el perro Despliza ese vestido que va seguido a ti Descalza en ti camina sin miedo hasta mis brazos Descalza en ti camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Despojate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos Deja correr mis manos Y poco con mis besos Y poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Deja cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida ¡Ah! 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 Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida ¡Ah! 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 ¡Ah!